Las fiestas de Pamplona 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 A la una, a las dos y a las tres El bullicio Pamplonés Ven a fiestas a Pamplona Cuando quieras divertirte Y verás los del bullicio Los simpáticos que son No despiertes y te gritan con la gota o el porrón Que las almas, bueno, de las burlas campeón Voy a un mutico cantar En la plaza del casquillo Voy a un mutico cantar No sé qué tiene Pamplona La vieja y luna sin igual Que quien conoce sus fiestas No las puede olvidar ¡Vamos! 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 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín